Bienvenidas y bienvenidos al vídeo de retos de la unidad 1 de esta propuesta formativa sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. Soy Andrea Giralde Hayes, profesora de universidad, especialista en coaching y habilidades para la vida y autora de esta experiencia de aprendizaje. Uno de los principales objetivos de esta unidad es que tomes conciencia de la importancia de desarrollar algunas habilidades para la vida empezando por ti mismo y continuando por tus estudiantes, a quienes podrás ayudar en la medida en que tú vayas consiguiendo algunos avances. Las razones para hacerlo son muchas, pero como descubrirás en las tareas de esta unidad hay una fundamental, propiciar el bienestar del alumnado y de todos los miembros de la comunidad escolar. Para esta unidad te proponemos diferentes retos que en su conjunto te ayudarán a reflexionar de forma más sistemática sobre algunos de los temas que hemos planteado. En primer lugar te pediremos que valores cuál es tu percepción sobre el grado de desarrollo que has alcanzado hasta ahora en cada una de las 7 habilidades sobre las que trataremos en este curso. Así podrás comprobar tu punto de partida. También te invitaremos a imaginar cómo sería una escuela centrada en las personas, en la que docentes, alumnos y otros miembros de la comunidad educativa trabajan constantemente para desarrollar sus competencias emocionales y sus habilidades para la vida. Y nos gustaría animarte a decidir cuál será tu primer paso para hacer posible ese cambio tan necesario en las instituciones educativas. Si tuvieses que proponerte una única cosa que pudieses hacer a partir de ahora, ¿cuál sería? Una vez que haya realizado las actividades propuestas, llegará el momento de socializar estos aprendizajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!